Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han diseñado un nuevo sistema que permite reducir las emisiones contaminantes de los motores diésel, así como el consumo de combustible hasta un 10%. Esta patente consiste en el desarrollo tecnológico de recuperación de energía para reducción de CO2 aplicado a un modo de combustible muy específico, absolutamente novedoso, que se llama RCCI, donde básicamente utilizamos dos combustibles para generar una combustión que nosotros llamamos fría o de baja temperatura, que a su vez genera muy pocas emisiones y altas prestaciones o mejora en el consumo respecto a una combustión diésel convencional. Actualmente no existe ningún sistema que compatibilice la limpieza del motor con la eficiencia energética. La tecnología propuesta por estos investigadores es capaz de recuperar la energía de los gases de escape recirculados del motor. La principal ventaja es que hacemos un aprovechamiento de todas las fuentes de energía que hay en el motor, en concreto la temperatura de los gases de escape, que normalmente es una cantidad de energía que se desperdicia porque es muy difícil de recuperar. Con nuestra patente recuperamos esa energía y reducimos el consumo de combustible y por lo tanto las emisiones de CO2. El sistema está diseñado para motores de encendido por compresión y especialmente para motores de combustión a baja temperatura. Una nueva forma de combustión avanzada que se prevé se comercializará en los próximos años. Este tipo de combustión es una combustión, nosotros llevamos trabajando sobre ello, del orden de unos 6-7 años y todavía no está en el mercado, estamos trabajando en un demostrador para poder implementarlo en los próximos 3-4 años. El sistema permite reducir tanto monóxido de carbono como hidrocarburos sin quemar, óxidos de nitrógeno y partículas, adecuándose así a la normativa actual y avanzándose incluso a la futura regulación que será más restrictiva. Hoy en día existen unos porcentajes en los que podemos superar las emisiones de norma y esos porcentajes que se pueden superar las emisiones irán desapareciendo progresivamente. Entonces intentamos desarrollar conceptos de combustión que puedan cumplir las normas futuras. La tecnología desarrollada por los investigadores de la UPV facilitaría a las empresas la comercialización de motores de combustión limpia de baja temperatura de forma sencilla. Gracias. 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 Gracias.